El primer contacto nace de la inquietud que teníamos los estudiantes universitarios. Usted sabe, yo soy médico. Vine de provincia a estudiar a Santiago. Los estudiantes de provincia vivíamos muy modestamente en pensiones y lógicamente nos interesaba no solo estudiar las materias en relación con la carrera que habíamos elegido, sino que además nos preocupábamos de mirar un poco más lejos de la universidad la realidad de nuestro país. Sobre todo que el estudiante de medicina y el médico confrontan hechos sociales muy claros. Nosotros aprendimos muy rápidamente que a mayor enfermedad mayor pobreza, que a mayor pobreza mayor enfermedad. Un axioma que se repite inexorablemente. Leí que en las noches los estudiantes nos reuniéramos para analizar las distintas corrientes filosóficas, las distintas ideas, los idearios. Y leímos, no, a los teóricos del marxismo. Además, veíamos lo que acontecía en el mundo. Apreciábamos la lucha de los pueblos, sobre todo los países en viajes de desarrollo. Y siempre pensamos que el hombre debía tener una dimensión distinta. Que los valores de la sociedad capitalista debían ser reemplazados por otros valores. Y por eso estudié, leí y fui fundador más tarde del Partido Socialista. ¿Y qué año fue? El año 1937. ¿Y a qué edad tenía usted? En esa época, yo había tenido 28 años, cuando fundé, junto con otros compañeros del Partido Socialista. Y, bueno, después, ¿cómo surgió? Además, además, a lo largo de todo mi vida, no solo no lo he negado, sino que lo he dicho siempre. Y yo he sido ministro de Estado, yo he sido diputado, he sido senador, he sido presidente del Senado. Entonces, ¿se metió en la política? Sí, desde bastante joven. Fui ministro a los 29 años. ¿Y su carrera de...? Y era tan socialista como ahora, en un gobierno de Frente Popular. Uno de los tres Frentes Populares que hubo en Chile, en la época de don Pedro de Yuracelda. Y ese Frente Popular estaba formado por radicales, por socialistas, por comunistas y por democráticos. ¿Y este es el origen de la Unidad Popular? No, porque después esos partidos se separaron. Pero es un antecedente muy importante, porque fue Chile uno de los tres países donde hubo un Frente Popular. Usted se acuerda que los otros países fueron España, que terminó en la Guerra Civil, y Francia, en donde el Frente Popular, dirigido por Lombrun, no dejó ningún recuerdo trascendente. Y al contrario. En cambio, nosotros en Chile cumplimos una etapa muy importante. Desarrollamos, sobre todo, a la clase obrera, a través de la Frencial Única, a trabajadores, en una conciencia de su organización y sus derechos. La clase media alcanzó al poder. Y por último, creamos la Corporación de Fomento, base de la industria pesada de Chile, acero, petróleo y electricidad. O sea, hicimos una obra constructiva. Y en esa época se hablaba del Frente Popular como se habló hoy día de la Unidad Popular. Es decir, se aseguraba que íbamos a suprimir las libertades, que poco menos que iba a ser el caos absoluto, que iba a ser el de huelle de la gente. Y no ocurrió eso. Y al contrario. Las más grandes manifestaciones religiosas se realizaron en la época del Frente Popular. Y el primer cardenal de la Iglesia chilena fue nominado en la época del Frente Popular por petición expresa del presidente del Frente Popular, Pedro Aguilar Serra, que era presidente de la República. Y hoy día, ¿cómo se mantiene la coalición en la Unidad Social Popular? Bien. Porque hay un programa que nos une, que es diferente, claro, hoy, lo que nosotros nos hemos propuesto, lo que nos propusimos hace 30 años, evidentemente. ¿Qué conflictos hay adentro de la coalición? ¿Y cómo se ajustan? No hay ningún conflicto serio. Hay apreciaciones respecto a la táctica a seguir, al ritmo, pero no hay ningún conflicto serio. Porque no nos hemos salido en absoluto del programa de la Unidad Popular. Por ejemplo, parlamentarios radicales han hecho observaciones respecto a un funcionario de una provincia que tiene un criterio determinado frente a cómo hacerse la reforma agraria. También han dicho que en determinados sectores de Chile, grupos que no son de la Unidad Popular, estarían estimulando la toma de fondos de precios agrícolas más chicos que la cabida que la ley establece como derecho de los propietarios que trabajan en sus tierras. Pero usted comprende que eso no puede decir que es una norma. Además, nosotros y yo personalmente he establecido que la reforma agraria la haremos dentro de la ley de la reforma agraria. Y que de ninguna manera vamos a aceptar, de ninguna manera vamos a aceptar que se proceda de forma arbitraria. ¿Y estos grupitos son izquierdistas, independientes o...? Hay que considerar dos cosas. Pueden ser grupos de izquierda que no han madurado políticamente, o bien campesinos, o bien en el caso de Cautín, mapuches, a quienes sus tierras le fueron robadas hace muchos años, que han vivido con media hectárea de tierra, raza desconocida, negada. Degradada física y moralmente. Hay una serie de factores que influyen, y usted comprende que para ellos se abre una posibilidad. Y cuando se tiene hambre, a veces es muy difícil razonar, sobre todo cuando no se tiene una cultura de nivel político. Y cuando se ha sido siempre engañado, cuando se les ha hecho promesas durante más de un siglo, y sus abuelos y sus padres y ellos han sido frustrados y negados, lógicamente esa gente está premiada por una realidad brutal. que es comer todos los días. Pero de allí a creer que hay un clima que va a provocarse un caos, no. Primero porque nosotros tenemos autoridad, y no sólo la autoridad que emana de la ley, sino de la autoridad moral, la influencia que tiene el movimiento popular. ¿Y qué tengo yo personalmente? Porque usted lo ha visto, usted lo sabe, usted ha estado en actos públicos, en concentraciones. Sí, además creo yo que los indios no se mueven si ellos no tenían confianza en el gobierno popular. Evidentemente, evidentemente. Es decir, la conciencia de ellos despierta un poco con el triunfo de la unidad popular. ¿Cómo ellos van a mantener su propia cultura? Bueno, nosotros consideramos que el problema de los araucanos, de los mapuches, es un problema que no puede sólo solucionarse en función de la reforma agraria. Hay un problema antropológico, hay un problema de cultura, hay un problema de raza. Entonces nosotros hemos mandado allá, no sólo al ministro de Agricultura, hemos mandado también a médicos, a pedagogos, a antropólogos, a sociólogos. Pero no es un problema de un día, usted se da cuenta. Será problema de muchos años, porque hoy día el mapuche frente a la ley es considerado como un niño sin derechos. Él personalmente no puede contratar. Entonces esa situación no puede variar de la noche a la mañana. Necesitamos el tiempo suficiente para poder borrar del espíritu, de la mente de esa gente lo que ha estado sucediendo más de cien años. Sí, fuimos a una reunión en Tumulco con David Baiterman y los mapuches, y ellos refieren siempre a los chilenos. Evidente, evidente. Ellos llaman a los huincas, a los blancos. Pero no es un problema que pueda decir que es agobiante para Chile. Es un problema importante, pero no agobiante. Usted habló de la reforma agraria. Sí. Y hay muchas personas que hablan de la reforma agraria, si era la cosa más importante en el programa de la Unión Popular. ¿Es verdad o no? No, la reforma agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante, ¿por qué? Porque este país tiene tierras que permitirían alimentar, no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y además, el 47% de la población está subalimentada. Yo soy médico, usted lo sabe, Landau. Lo he dicho, lo he escrito hace muchos años. Hoy en Chile hay 600.000 niños chilenos, retrasados mentales, porque no se alimentaron lo suficiente los primeros ocho meses de su vida, porque no han recibido las proteínas necesarias. De ahí nació el medio litro de leche, que no es la solución definitiva, pero es un aporte, es algo positivo. Lo definitivo está en qué? En el cambio de existencia de sus padres, en la estructuración efectiva de una familia. Entonces, la reforma agraria es parte de un proceso. Y ese proceso tiene como base esencial, primero, recuperar las riquezas fundamentales de Chile para los chilenos. No se trata de apropiarse, de usurpar las cosas a las compañías dueñas, por ejemplo, del cobre. Pero sí se trata de decir, bueno, señores, ¿cuánto invirtieron estas compañías? ¿Cuánto han sacado? Yo le puedo decir a usted que estas compañías en 42 años han llevado de Chile 3.800 millones de dólares. El aporte inicial, ¿querían cuánto? ¿Serían 10 dólares? ¿10 millones de dólares? También, cálculos no exagerados establecen que de Chile han salido, en algo así como 60 años, 9.800 millones de dólares. Vale decir, el valor total del capital social de Chile ha acumulado en 400 años. Un Chile ha salido por sobre nuestras fronteras. De ahí entonces que nosotros planteamos el derecho a nacionalizar nuestras riquezas, porque además hemos sido exportadores de materias primas. Y usted sabe perfectamente bien lo que ha pasado en el mercado internacional. Hoy día para comprar lo mismo que se compraba hace 10 años, tenemos que entregar mucho más materia prima. Entonces, somos países que vendemos barato y compramos caro, porque pagamos los artículos manufacturados donde está el salario y el sueldo, de países donde la gente tiene un nivel muy, muy alto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos aprovechar los excedentes de la economía chilena para desarrollar nuestra economía y poder solucionar los problemas esenciales. Por ejemplo, voy a poner un antecedente. Yo fui ministro de Salud Pública, don Pedro Aguirre Cerda. Estoy hablando del año 40. Hice la primera exposición de la vivienda que se ha hecho en Chile. En esa oportunidad, los técnicos, ingenieros y arquitectos señalaron que faltaban en Chile 320.000 viviendas. Han pasado, imagínese usted, de año 40 hasta ahora, 31 años. Pero hoy día no faltan 320.000 viviendas. Hoy día faltan 440.000 viviendas. Por el aumento objetativo de la población. Lo mismo ocurre en la educación, lo mismo ocurre en la salud, lo mismo ocurre en el trabajo. Sin ningún gobierno ha sido capaz de solucionar estos problemas esenciales del pueblo. Pero eso no solo ocurre en Chile, ocurre en América Latina. Habiendo gobiernos democráticos, pseudo-democráticos, dictatoriales. Entonces uno tiene que llegar a una conclusión muy clara. Es el régimen, es el sistema. Porque yo me imagino que todos los presidentes quieren dar trabajo. No pueden. Yo me imagino que todos los presidentes quisieran que la gente comiera. No pueden. Yo me imagino que todos los presidentes quisieran que la gente pudiera educarse. No se puede. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué no se puede? Y la respuesta está en el régimen y en el sistema. ¿Y es esto que refieren ellos o la gente de América Latina cuando habla de imperialismo? Sí, usted lo sabe perfectamente bien. A eso se refiere. El público norteamericano todavía está confundido por eso. No, no sabe mucho. No, nuestra lucha no es contra el pueblo de Estados Unidos. Nuestra lucha es contra un sector de Estados Unidos. Y en el propio Estados Unidos se lucha contra ese sector. Acuérdese, por ejemplo, cuando Kennedy atajó el alza del acero. Acuérdese la influencia que tienen los petroleros en Estados Unidos. Bueno, pero el pueblo americano es otra cosa. Y aquí los... Además nosotros estamos actuando dentro de la ley. Y aquí las compañías, por ejemplo, de cobre norteamericanos han sacado mucho... Ya lo he dicho. ¿De vida? Mucha. ¿Y cuándo piensa usted terminar con la expropiación del...? ¿Cuándo salga la ley? ¿Está propuesta ahora? Esta propuesta de la reforma constitucional, cuando salga la ley, nosotros aplicaremos lo que el Congreso dictamine. Y de acuerdo con esas atribuciones haremos la nacionalización. Y pagaremos indemnización estudiando cada caso. Y además hay un tribunal ante el cual pueden apelar las compañías. Y es la Contraloría General de la República la que fija la indemnización. O sea, las más altas expresiones de nuestra organización jurídica. ¿Y el gobierno de los Estados Unidos ha hecho presiones? No. Ninguna. Entonces las relaciones siguen igual. Sigue igual. Nosotros hemos oído la opinión del señor Nixon. Bueno, pero es una opinión. Nosotros comprendemos que él tiene razón cuando dice que no está muy agravado. Pero nosotros somos lo suficientemente claros para ni siquiera decir eso de cualquier otro gobierno. Porque respetamos el derecho de los pueblos a darse el gobierno que deseen. Somos partidarios de la no intervención y la autodeterminación. Ahora presiones. No los hemos visto. Eso sí que hay una campaña internacional muy seria. Una campaña que también, evidentemente, está en Estados Unidos. Donde se publican artículos absolutamente infundados respecto a Chile. Por ejemplo, aquí no hay libertad de prensa. ¿Usted está cuánto tiempo aquí? En total, unos cuatro meses. Cuatro meses. Usted habrá visto que hay la más amplia y restricta libertad. Usted ha visto cómo se nos ataca. Cómo los diarios publican lo que se les ocurre. No sólo ya para apreciar situaciones políticas, sino para referirse a actitudes, a hechos, inclusive a la vida particular de uno. Bueno, el Mercurio, por ejemplo. No sólo el Mercurio, que es el diario más poderoso de los sectores oligárquicos chilenos. Sino que los diarios que tiene, la tercera, la segunda, en un lenguaje mucho más franco y al mismo tiempo mucho más turbio en los ataques. Usted ve a la democracia cristiana con la prensa, con la tarde. Los diarios de provincia, el 80% de los diarios de provincia, el 90% de los diarios de provincia, está en manos de los sectores reaccionarios o derechistas. sectores que van a ser heridos en sus intereses económicos y, sin embargo, siguen saliendo. Usted, ¿cuántas revistas hay en Chile? Ninguna de ellas pertenece a la izquierda. Siguen saliendo. Entonces, por último, el presidente de la Asociación Nacional de Prensa en Chile, el señor Germán Picó Cañas, que no es hombre de la Unidad Popular, que es el dueño del diario La Tercera, que ha dicho que no hay presión, no hay amenaza, no hay coacción frente a la prensa. Entonces, ¿qué valor va a tener, por ejemplo, lo que dicen los señores de la CIA? Cuando el señor Agustín Edwards forma parte del directorio, cuando el señor Agustín Edwards debía estar en Chile para responder ante la justicia lo que ha hecho su banco. ¿Que nosotros les retiramos los libros al mercurio? Sí, señor, para ver si cumplían las leyes tributarias. En Estados Unidos me parece que hacen lo mismo, ¿verdad? Y que si no hubiera tenido ningún delito, no habría pasado nada. Pero resulta que le está debiendo a la tesorería provincial de Santiago 5.400 millones de pesos. Que los paguen. Nosotros le vamos a dar facilidades, pero las mismas que tiene el resto de la gente. Y si no los paga, le vamos a aplicar la ley. Entonces, en este sentido, ustedes eligieron la vía electoral. ¿Y este tiene cosas legales que son...? Claro, si la aplicación de la ley permite indiscutiblemente dentro de la ley sancionar a los que nos cumplen con las leyes. Pero ¿cómo nos van a pedir a nosotros que no exijamos que se cumplan las leyes? Pero nosotros no hemos hecho nada ilegal. Yo recuerdo una vez que Carlos Rafael Rodríguez habló en Televisión Chilena sobre la libertad de la prensa. Y él habló sobre una idea de... ¿Qué quiere decir el derecho de publicar un periódico? Es decir, un poblador no tiene el mismo derecho que el señor Agustín Aguas, ¿no? Pero sin plata. No, por eso es un derecho utópico, irreal. Irreal. Nunca, indiscutiblemente, es muy difícil imaginarse que todos tengan las mismas posibilidades. En el régimen capitalista es imposible. Y aún en el régimen socialista usted comprende que no se va a publicar, teóricamente, a toda la gente lo que opina. Pero por lo menos sí puede publicarse lo que opina la mayoría, ¿no es cierto? Y lo que desea la mayoría. Y además publicarse las cosas ciertas. Porque es muy distinto cuando se defienden intereses. El Mercurio representa intereses. ¿De qué? De los bancos, de los monopolios. ¿De qué da la prensa libre? No hay. Al contrario. Dice que el Mercurio es el principal accionista del Banco Edward. Y el Banco Edward ha comprometido el crédito de Chile. Y está garante de operaciones al margen de la ley y espaldas del Banco Central... ...por el doble del capital que tiene el banco. No hemos perseguido al banco. Es el banco el que nos ha obligado a exigir que cumpla la ley. Entonces, si ellos hubieran cumplido con la ley no habría pasado nada. Tenemos que dar las gracias que hayan sido... ...un factor que nos ha permitido pantearle ante el país lo que es determinado sector de los empresarios. Bueno. ¿Usted puede prever uno de los impedimentos, los obstáculos en el camino hacia el socialismo? Sí, claro, evidentemente. Mucho más difícil el camino nuestro. Porque es un camino adentro de la Constitución y de la ley. Aquí hay un Congreso. Bueno, nosotros tenemos que aceptar lo que ese Congreso resuelva respecto a los proyectos de ley. Es mucho más difícil llegar al socialismo a través de los causas legales, evidentemente. Porque hay posibilidades de resistencia mayor que si acaso se hubiera llegado por el camino de la toma del poder. Nosotros tenemos que responder a nuestros actos frente al Congreso, en donde no tenemos mayoría. Hay un poder judicial autónomo que puede dictaminar sus fallos. Y que pueden ser fallos, por ejemplo, que dificultan la tarea del gobierno popular. Sin embargo, estamos caminando. Estamos caminando dentro de las posibilidades bien. Esperamos lograr alcanzar, no el socialismo de la noche a la mañana, yo lo he dicho muy claramente, señor Landau. No, el socialismo no se impone por decreto. Por eso es que el programa de la unidad popular establece también que debe haber tres áreas. El área de la economía social, el área mixta, capitales del Estado y capitales privados, y el área privada. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros, por ejemplo? Tenemos que impulsar el área social del Estado. ¿Por qué? Porque ahí deben estar los elementos esenciales y básicos del desarrollo económico. Las riquezas fundamentales de Chile, que está en el poder capital foráneo. Cobre, hierro, salitre. Enseguida Chile ya tiene algunas industrias importantes, como la empresa de electricidad, como la ENAP, Empresa Nacional del Petróleo. Nosotros hemos nacionalizado el carbón, el acero, pero sin dificultades. Le hemos comprado las acciones a los americanos y a los chilenos en el caso del acero, y también a los chilenos en el caso del carbón. Hemos expropiado algunas industrias, especialmente que trabajan en hilandería, en tejidos. ¿Pero por qué? Porque no cumplían con la ley, porque no pagaban los salarios, porque habían cerrado el 80% de su capacidad de producción, creando un problema social muy serio. ¿Los vamos a hacer producir? Porque una gran campaña se ha hecho en Estados Unidos respecto a una empresa que se llama Purina, que elabora alimentos para aves. Pero resulta que vamos a llegar a un acuerdo con los inversionistas extranjeros. Ellos saben que a ellos les conviene más que a nadie llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque importaron maquinarias diciendo que eran de primeras y trajeron maquinarias que usaban. Por lo tanto, cometieron un fraude aduanero. Entonces, eso, conocido tal como es, no lo puede aceptar ningún norteamericano. Ningún norteamericano aceptaría que un chileno, empresario, llevara a Estados Unidos maquinarias de tercera clase diciendo que eran de primera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué si ustedes defienden su país, por qué no lo vamos a defender nosotros? Este es el problema. Nada más, es muy sencillo. Nosotros queremos que se respete el mismo derecho que tienen ustedes. Ese derecho que tenemos para nosotros. Nada más. ¿Y la fuerza derechista que ha hecho las conspiraciones, por ejemplo, en el atentado sobre el general Schneider? Bueno, lógicamente debe imaginarse que estarán esperando cualquier oportunidad para expresar su resistencia a las medidas del gobierno. Por ejemplo, en el caso de los bancos, nosotros hemos dicho, compramos las acciones, y la gente vende voluntariamente, porque para ella el precio que le hemos fijado nosotros fue el negocio. Bueno, si no quieren vender, vamos a pasar una ley al Congreso. La democracia cristiana en su campaña presidencial a través de Radomiro Tomic dijo siempre que ella partidaria también de que el crédito fuera nacionalizado. Veremos si cumple. Si cumple, votará favorablemente. Pero mientras tanto, la mayoría de la gente está vendiendo sus acciones. Y nosotros entonces no le hemos robado a la gente sus cosas. No se las hemos quitado. Le hemos comprado a un valor más alto que el valor que tienen las acciones hoy día. Bueno, en fin, entonces podemos pasar a la última pregunta, que será sobre, bueno, dos cosas en realidad. Una es sobre sus reuniones con Fidel Castro y un rumor de una carta que Fidel mandó. No, esa carta es absurda. Fidel Castro es un hombre que tiene un gran sentido de la autocrítica, ¿no es cierto? Y respeta a sus amigos políticos y no va a mandar recetas. Ni yo soy el hombre que las reciba. Lo cual no significa que no pueda yo aprovechar la experiencia vivida por los cubanos. Pero de allí a mandar una carta diciendo, miren, no hagan esto, no hagan tal cosa. No, jamás. Cada país tiene su realidad y cada país tiene sus dirigentes. Y de acuerdo a esa realidad, serán las tácticas que usan los dirigentes en el caso. ¿Y usted cambió los peñones? Sí, claro. Yo he ido muchas veces a Cuba y he conversado muchas veces con Fidel Castro. Conocí también y bastante al comandante Ernesto Che Guevara. Conozco a los dirigentes cubanos. Conozco la lucha de Cuba. Yo sé lo difícil que ha sido vencer el bloqueo. Lo que es, caramba, de difícil, por cierto, estar todos los días defendiéndose de infiltraciones, haber derrotado una invasión y sin embargo haber podido desarrollar un país que no es como Chile. Cuba era un país mucho más retrasado. Desde el punto de vista, por ejemplo, industrial, desde el punto de vista, inclusive, agrícola. Solo produciendo azúcar y azúcar. E importando desde Gomina hasta el azote de los zapatos. Nosotros tenemos una industria distinta, diferente, de un nivel mucho más alto. Por eso que los problemas de Cuba no son los problemas de Chile. ¿Y Chile lo reconoce? Evidentemente. Allá los cubanos, el único camino que tenían era ese, porque estaban frente a una dictadura. O sea, nosotros tenemos un país que dice que no. Yo soy un hombre que ha llegado a la presidencia después de ser 25 años senador. 25 años senador. El decano de los parlamentarios. No siendo el más viejo, el decano de los parlamentarios. Bueno, tengo una experiencia que la estoy poniendo al servicio de un camino chileno para los problemas de Chile. Nosotros aprovecharemos la experiencia venga donde venga. Vemos que aprovecharemos la técnica y la ciencia venga donde venga. Pero adecuándola a nuestra realidad. Nosotros no somos colonos mentales de nadie. ¿Claro? De nadie no somos colonos mentales. De nadie. Yo creo que con eso está bastante claro. Y después de pasar 25 años en el Congreso, en el Parlamento chileno, ¿usted sigue siendo un hombre utópico? No, ¿cómo utópico? Sigo defendiendo lo mismo que he defendido durante 25 años. Porque durante 25 años fui parlamentario socialista. Y ser socialista no es ser utópico. Tiene una visión de una sociedad en el futuro, digamos. Pero lógico, eso no se constituye como se lo he dicho a la noche a la mañana. Para que un pueblo llegue a construir una sociedad distinta, se necesita un pueblo organizado, disciplinado, consciente. Yo le he dicho muchas veces a la gente. Por ejemplo, los estudiantes. Para mí no vale que un estudiante me diga yo soy dirigente de izquierda, si es mal alumno. Nosotros necesitamos buenos alumnos, buenos estudiantes. Primero cumpla sus obligaciones. Después tiene derecho a decir que es un dirigente político. Yo le he dicho a los obreros, hay que trabajar más, hay que producir más. Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos que alcanzar un ingreso de 2 mil dólares por persona al año. Bueno, para eso tenemos que producir más. Los pueblos solo progresan produciendo más y trabajando más. Claro que es diferente trabajar para una minoría que trabajar para el país o para el pueblo. Por ejemplo, yo le he dicho a los obreros del carbón, le he dicho, ustedes están produciendo ahora 3.800 toneladas de carbón al día. Tienen que producir 4.700. Tienen que trabajar más. Porque si no, esta empresa no puede defenderse. En el acero estamos produciendo hoy día 700.000 toneladas. Hay que llegar de aquí a 6 años a 2 millones de toneladas. En el cobre estamos produciendo alrededor de 750.000 toneladas de cobre. Hay que elevar la producción del cobre a 1.200. Y usted cree que el pueblo ha respondido a... Usted lo está diciendo, que ahora soy más popular que antes. ¿Por qué es eso? Porque hemos cumplido con lo que le hemos dicho al pueblo. Además le explicamos al pueblo, dialogamos con el pueblo. Yo no estoy metido en la oficina de la moneda. Yo hablo con los campesinos, con los trabajadores del cobre, con los trabajadores del carbón. Hablo con los estudiantes, hablo con las dueñas de casa. Voy a las poblaciones, en las calles la gente me saluda, ando como un particular. Entonces la gente ve una cosa distinta. Miren Valparaíso, por ejemplo. Todos los días, a la salida de la oficina del gobierno que está en la intendencia, hay 400, 500, 600 personas, ¿no? Esperando a veces dos horas para que salga y saludarme. Y ahí hay, por ejemplo, en esta época ahora de verano, hay muchos turistas, ¿no? De otros países, no le voy a decir de dónde, pero de otros países. Y que dicen, un presidente que se le puede dar la mano, que se le puede tocar, que se le puede conversar. Sí, señor. Porque yo no ando ni con tanque, ni rodeado de carabinero. No. La gente puede llegar donde estoy yo, y yo tengo agrado a saludar a la gente. Sí, claro que no me puedo pasar todo el día saludando a gente. Gracias. 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 Gracias.